Otro aspecto, solo para mí. ¿Por qué te molestaste? ¿Qué quieres de mí? Ayudarás a protegerme. No lo creo. Dominé la hechicería de Shinnok. Agregaré la fuerza de tu alma a la mía. Y finalmente me vengaré de Raiden. Amigos míos, los ejércitos de Raiden se acercan. Nos enfrentarán y perderán. ¡Suscríbete al canal! La isla de Kronika está detrás de la niebla. Barcos de batalla. Mis barcos no pueden luchar. Esta flota está bajo mi protección. Si Karun cae, la flota no podrá navegar. Protéjanlo a toda costa. ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! No quiero pelear, pero tengo que hacerlo. Por el bien de Jackie y el mío. ¡Fight! ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¡Gracias! Déjame ayudarte Las promesas que te hizo Crónica son un cruel engaño Ella es la madre de Shinnok Quien diseñó la esclavitud de tu retornado Pero... No Es la madre de Cetrion Y Cetrion es la hermana de Shinnok En la nueva era de Crónica Shinnok será la oscuridad que equilibre la luz de Cetrion Lo que solo ocurrirá si los reinos siguen luchando entre sí ¿Qué he hecho? Soy un iluso No tiene nada de iluso luchar por el bien de tu familia Lo siento, Raiden Prometo que voy a arreglar esto ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Saturne He muerto mil veces para prepararme para esta batalla. Mi derrota es imposible. La tuya, inevitable. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No seguiré soportándote! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!